Eran dos canciones instrumentales de baile de Irlanda, el último King of the Fairies y el anterior, una improvisación abierta y un tema que se llama Butterfly, mariposa. Terminamos la primera parte porque hay una pausa para hacer cosas. Voy a decirlo después. Espero que os guste el Darby Remp que canta Norbert ahora. Es una historia sobre un animal, un toro, con una cola impresionante, atrás. Y, pues, toda la historia no lo puedo, lo siento porque no lo canto el texto, pero él sabe. Y, vamos a ver. El Darby Remp. 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 El Darby Remp.